La Fuerza y el Apoyo de la Gente Apostando hacia un país mejor Nos devuelve la esperanza La fe del trabajador Construyamos un futuro desde hoy La seguridad que el pueblo necesita La justicia, la salud y la verdad Es lo que a Mauricio lo hace diferente Él siempre se hace presente Para poder regresar Vamos por el cambio que se puede Con Mauricio presidente Lograremos avanzar Vamos por el cambio que se puede Argentina se merece Otra oportunidad Con la fuerza y el Apoyo de la Gente Apostando hacia un país mejor Nos devuelve la esperanza La fe del trabajador Construyamos un futuro desde hoy La seguridad que el pueblo necesita La justicia, la salud y la verdad Es lo que a Mauricio lo hace diferente Él siempre se hace presente Para poder regresar Vamos por el cambio que se puede Con Mauricio Macri presidente Lograremos avanzar Vamos por el cambio que se puede Argentina se merece Otra oportunidad Vamos por el cambio que se puede Vamos por el cambio que se puede Con Mauricio Macri presidente Es el indicado elegido para gobernar Siempre demostrando que se puede Siempre demostrando que se puede Siempre demostrando que se puede Progresar Con Mauricio en todo estás vos Gracias por ver el cambio que se puede